si quieren me escriben ahí por el chat bueno, buenas tardes para todos vamos a dar inicio a la sesión de clases del día de hoy básicamente vamos a abordar a partir del reconocimiento del sistema nacional del deporte y de los organismos privados cuál es el papel de las asociaciones deportivas y retomar algunos parámetros de las cajas de compensación sin embargo las cajas lo vamos a trabajar en la siguiente sesión entonces bueno, creo que esta imagen para ustedes ya es más que útil y la hemos trabajado en varias sesiones de clases me parece que es muy puntual siempre a partir de ahí identificando qué tipos de organismos componen el sistema nacional del deporte hoy vamos a abordar básicamente desde los organismos privados todo el concepto de asociaciones y voy a generar un espacio también de reflexión desde algunos artículos que encontré en relación al deporte social comunitario entonces ya habíamos hablado que los organismos privados son organizaciones del sector privado que pueden tener diferentes ámbitos en función de las entidades o en función de los servicios que estos presten también que pueden ser de enfoque comercial de enfoque empresarial o de enfoque de negocio pueden ser empresas del sector deportivo gestión de actividades, instalaciones, organizaciones para el deporte espectáculo deportivo y básicamente hoy vamos a trabajar en algunas asociaciones que prestan servicios de formación a nivel deportivo y de organización en relación a algunos algunas entidades y algunos servicios deportivos puntualmente dichos también hay sociedades anónimas que se agrupan pues en torno a las ligas profesionales bien, entonces básicamente partiendo de lo que habíamos trabajado en la sesión anterior y desde el reconocimiento de las asociaciones deportivas como esos organismos de derecho privado que se constituyen como corporaciones las cuales deben tener un número mínimo de clubes o de deportistas o de asociados es importante tener este concepto presente porque no todas las asociaciones deportivas o las asociaciones que tienen inferencia en deporte necesariamente tienen que ser únicamente deportistas sino a partir de los servicios que estas prestan pues digamos que se les da otro tipo de orientación entonces en ese orden de ideas pues que voy a retomar tres asociaciones que me parecen relevantes que ustedes conozcan por la funcionalidad y el impacto que tienen desde su entorno actual como estudiantes y posiblemente en su futuro entorno profesional entonces inicialmente pues ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades es una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro que congrega las diferentes o bueno algunas universidades públicas y privadas del país y básicamente tiene tres principios calidad académica, autonomía universitaria y la búsqueda y difusión del conocimiento mediante la responsabilidad social digamos que la asociación colombiana de universidades ha tenido un trasegar histórico en Colombia por el impacto que tiene en el deporte bueno no solo en el deporte de hecho en todos los ítems inferentes a los procesos académicos universitarios sobre todo en el fortalecimiento de la investigación de las redes académicas, del desarrollo académico y generar una estrategia efectiva y eficiente de canal de comunicaciones entre las universidades y el gobierno nacional básicamente arranca en 1957 bajo una crisis que tenía el país a nivel económico, social, político y algunos directivos de universidades digamos que propician la idea de generar un tipo de asociación en defensa de la autonomía universitaria que se estaba viendo abocada por alguna normatividad y por algunos dictámenes militares o la intromisión de las fuerzas militares dentro de los procesos autónomos de las universidades entonces en ese orden de ideas pues se generaron varias conferencias nacionales de rectores se hicieron varias reuniones en las que puntualmente los temas que se tocaban eran dotación la capacidad de recursos financieros que tenían las universidades y bueno diferentes temáticas inherentes a la dirección de las universidades como tal entonces lo que digamos que puntualmente se hizo fue crear un consejo nacional universitario a partir de ese consejo universitario digamos que se generan las conferencias de rectores y a partir de esas reuniones que ellos generan es donde se crea la asociación digamos como se conoce actualmente mediante un acta de fundación de asociación y eso es importante que lo tengamos claro cualquier asociación debe tener un acta de constitución o un acta de fundación que es digamos que el documento legal que le da viabilidad o que soporta la creación de la misma ese acta fue firmada por 22 rectores de 10 universidades públicas y de 12 universidades privadas es decir que digamos que a nivel país tiene gran impacto por la congregación de universidades que reúnen esta es la estructura general del consejo directivo de ASCUN y quiero digamos tener que tengamos presente que ASCUN no solamente hace referencia a lo que es deporte por el contrario trabaja todos los procesos de investigación universitaria de producción académica de relaciones incluso con otras fuentes de financiación y externas que también le permiten de alguna u otra manera apoyarse en todo el sistema universitario listo entonces bueno está conformado por el consejo nacional de rectores el consejo directivo presidencia y vicepresidencia dirección ejecutiva bueno ustedes ahí pueden identificar el organigrama de funciones el presidente Obdulio Velázquez Posada él es rector de la bueno es rector de la universidad de la sabana y está conformada por dentro del consejo directivo por rectores de la universidad del bosque de la universidad nacional de colombia de la corporación universitaria minuto de dios el rector de la universidad del tolima de la idea y de la universidad de cordón desde digamos que el consejo directivo principal y bueno suplentes tenemos de la universidad autónoma de manizales de la universidad de los llanos de la universidad CES de la universidad del cauca de la costa y de la universidad industrial del santander entonces estamos viendo digamos que a nivel nacional gran cobertura dentro de la asociación de universidades y bueno una de las funciones de esa asociación es los juegos universitarios nacionales que se denominan con sigla JUN digamos que las JUN es la encargada de organizar esos juegos y digamos que a partir de la ley 181 donde digamos que se empieza a articular la normatividad con las entidades es que a partir de la ley 181 se determina el deporte universitario ¿sí? como parte del deporte formativo o sea como que el deporte universitario también hace parte del deporte y hay que prestarle atención entonces ahí ASCUN adquiere digamos que mayor mayor enfoque disciplinar propiamente dicho y retoma su actividad la actividad deportiva en el quehacer institucional de ASCUN como les decía inicialmente era para trabajar todo lo que tenía que ver con la autonomía universitaria con recursos con proyectos de investigación y con redes entonces digamos que a partir de la oficialización de la ley 181 pues ASCUN tiene mayor inferencia en los procesos de juegos nacionales en 1958 pues se organizan los primeros juegos universitarios nacionales hasta 1976 y ahí resulta que hay como una brecha organizacional a nivel institucional y esos juegos quedan digamos que momentáneamente o temporalmente cancelados se vuelven a retomar aproximadamente en 1986 casi 10 años después cuando se conforma el comité nacional de ASCUN y realmente son ellos quienes dan inicio a una etapa más formal más organizada en relación a la organización de los juegos universitarios nacionales y ya digamos que se tiene mayor inferencia mayor apoyo de Coldeportes sin embargo es ASCUN quien se encarga de la organización de estos juegos ¿listo? digamos que Coldeportes no es el directamente responsable en la organización y financiamiento de estos juegos en el 2017 me parece digamos que un elemento relevante para compartir con ustedes y es que en el 2017 ASCUN se suscribió un contrato de Coldeportes en el cual se buscó apoyar la asociación colombiana mediante actividades en investigación y a partir de digamos que de esa alianza se hace un estudio que inició digamos que determinando los deportistas que participaron en los juegos Superate del 2014 se les hizo como un seguimiento al 2017 y aquellos estudiantes que se mantenían en procesos deportivos recibieron una beca de crédito condonable para digamos que tenía que ver directamente con los resultados deportivos que estos chicos tenían entonces digamos que eso me pareció muy muy relevante en la medida en que bueno se está haciendo investigación en pro del deporte no solamente digamos que a nivel competitivo sino que ya empezamos a vincular a otro tipo de entidades y a otro tipo de grupos etarios para los procesos investigativos entonces eso me pareció súper interesante aquí les comparto el plan estratégico 2016-2025 que generó ASCUL en donde presentan pues todo su trasegar histórico no me voy a detener simplemente quiero que reconozcan el documento se los voy a compartir para la próxima semana como complementario para que lo tengan y puedan revisar como digamos que cuál es el impacto nacional que tienen las instituciones de educación superior que pertenecen a ASCUL entonces si ustedes se dan cuenta la cobertura es digamos que abismal básicamente más o menos 88 sedes con 50 seccionales 191 sedes a nivel nacional y pues digamos que por totales por departamento estamos hablando de 410 universidades entonces digamos que el impacto de esta institución es bastante amplio a nivel de financiación nos presentan también ah bueno esto es importante también digamos que a nivel deportivo ASCUL al año 2019 contó con 4.672 deportistas universitarios que estaban participando en campeonatos y en juegos deportivos nacionales lo que también demuestra que el deporte universitario es de masas también y también desarrolla otro tipo de procesos y ese es un campo laboral que ustedes también pueden apuntarle a los procesos formativos de deportes puntuales en el sistema universitario digamos que por eso quise retomarlo con ustedes entonces más de 15.000 deportistas en fases preliminares locales y regionales en los juegos centroamericanos y torneos de funcionarios entonces estamos hablando que también el impacto de esta entidad es gigantesco y bueno finalmente algunas alianzas estratégicas que que se presentan que también digamos le dan alguna serie de impacto a esta asociación de unive colombiana de universidades digamos que por eso la retomé como relevante dentro del dentro del proceso de reconocimiento sobre todo del impacto que pueden tener diferentes asociaciones o sociedades a nivel deportivo bien o por dios listo otra asociación red colombiana de facultades de deporte educación física y recreación arcofader ya les había yo hablado ustedes sobre arcofader sobre todo el impacto que tiene a nivel universitario en deporte puntualmente porque está constituida por facultades de educación física recreación y deporte también tiene un impacto a nivel nacional y el objeto puntual de arcofader es articular docencia investigación y proyección social de las diferentes instituciones de educación superior que constituyen esta red colombiana entonces digamos que arcofader se encarga de organizar todo lo que tiene que ver con procesos académicos educativos del deporte entonces bueno aquí están algunos de los objetivos ellos de los servicios que ofrecen entonces asesoran y sirven de pares en procesos de elaboración y revisión actualización de programas formativos entonces ahí si alguna universidad quiere crear un programa que tenga que ver con educación física recreación y deporte digamos que se puede apoyar en esta red para crear y tener asesoría en la creación de currículos de planes de estudio de documentos maestro de reconocimiento ante el ministerio de educación nacional también otra de los servicios es proponer ejecutar y evaluar planes programas y proyectos y procesos de formación de actualización y evaluación del talento humano entonces ellos generan algunos procesos formativos para las instituciones en relación a actualización docente participación gremial para la sostenibilidad y el mejoramiento del ejercicio profesional digamos que dentro de algunas de las propuestas que estaba liderando Arcofader era la la ley del entrenador deportivo por ejemplo ese proyecto inició también desde esta red facilitar la movilidad de profesores y estudiantes entre las instituciones que constituyen la asociación y de estas en el contexto internacional y nacional yo he tenido la oportunidad de ser poniente de la red Arcofader y digamos que es un espacio valioso porque lleva a diferentes profesores de diferentes universidades a otras universidades a compartir espacios académicos entonces además de propiciar diálogo de saberes con otros pares te permite compartir con estudiantes de otras universidades entonces esta red me parece fabulosa para el trabajo y finalmente pues generan fomento de la investigación y estímulo de la investigación ¿listo? Otra asociación es la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física no encontré mucha información sobre la constitución o el origen de esta asociación sin embargo tengo conocimiento que generan procesos formativos para docentes lo que sí encontré y muy curioso me pareció los costos de inscripción ¿en qué orden de ideas? pues que Arcofader más o menos el costo de inscripción por entidad porque esta es la universidad esto es para universidades entonces Arcofader recibe la suscripción de universidades y ese pago directamente lo hacen las universidades y en cambio la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física básicamente lo que permite es a quienes trabajan en el medio quienes son docentes vincularse como afiliados como asociados perdón y digamos que a partir de su aporte también se genera sostenibilidad de esta asociación de igual manera pasa pues con cualquier otra asociación que recibe el aporte de sus asociados usualmente es una digamos que un pago anual y se va renovando año tras año digamos que a partir de las diferentes asambleas se toman decisiones sobre los costos de funcionamiento y los costos de aporte de los asociados listo básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes en relación a las asociaciones si bien tienen un impacto a nivel deportivo el campo de operación y ejecución es totalmente diferente a los entes que hemos venido trabajando en las sesiones de clase anteriores ahora vamos a hablar del deporte social comunitario desde un enfoque simplemente comparativo una reflexión pequeñita que quiero compartir con ustedes digamos que para darle un poquito de cierre aunque no tenga que ver mucho con las asociaciones si me parece importante tocarlo y sé que ya lo habíamos trabajado en otras sesiones pero considero importante también retomarlo entonces les voy a presentar rápidamente un plan de operación de deporte social comunitario que se desarrolla aquí en Bogotá y es el aprovechamiento del deporte con fines del esparcimiento recreación desarrollo físico en la comunidad entonces básicamente ellos operan también bajo la articulación que les da el deporte social comunitario en el artículo 16 de las ley 181 y digamos que esto es direccionado desde el IDRD y lo que buscan es promover espacios de participación a través de actividades deportivas no estandarizadas esto es importante en deporte competitivo con el fin de propiciar uno inclusión dos integración tres solidaridad y cuatro desarrollo social en las diferentes comunidades a nivel barrial esto es para barrios de las diferentes localidades de Bogotá listo entonces básicamente la propuesta que ellos hacen es torneos deportivos interbarrios Bogotá corre mejor para todos y festival deportivo de pronto Lady me puede ampliar un poquito más la información pues ella trabaja en el IDRD esto simplemente fue información que yo sustraje para para hacer el proceso de reflexión que quiero trabajar y si de pronto me equivoco en algo del plan Lady agradezco puedas aportarnos vale entonces en torneos deportivos interbarrios lo que buscan es como su nombre lo indica fomentar la participación de personas que viven en diferentes barrios de la ciudad de Bogotá mediante torneos que fomentan la inclusión la integración de diversos grupos poblacionales y pues de gente que habite la capital entonces ahí la propuesta que ellos tienen es fútbol 8 baloncesto voleibol y bueno otros diferentes de las diferentes modalidades categorías perdón Bogotá corre para todos lo que básicamente quiere es buscar generar procesos de entrenamiento para personas que quieran participar en las diferentes pruebas de calle que se desarrolla en lo que organiza Bogotá entonces se genera se hace como una sistematización un acompañamiento de los procesos de entrenamiento de atletas amateurs esto es importante porque como es para comunidad no tienen que ser deportistas profesionales y festival deportivo son diferentes actividades que se digamos que se desarrollan en diferentes localidades de la ciudad bajo circuitos bases y estaciones esto es un sistema digamos que esta propuesta está sistematizada regulada organizada proyectada tiene unos recursos puntuales de operación a nivel distrito ahora encontré un artículo del que me enamoré y trabaja sobre las zonas veredales transitorias de normalización ¿alguno de ustedes sabe que es eso? ¿o ha escuchado eso? hola no me dejen hablando sola por favor no señora no señora no sabemos bueno y listo no hay problema buenas noches hola bienvenida entonces resulta que esas zonas veredales transitorias de normalización son puntos transitorios o algunas áreas de ubicación temporal en las cuales digamos que se hacen procesos de personas que están en proceso de desarme o sea de dejar las armas de reinserción y pues digamos que esas zonas requieren de un talento humano especial para volver a hacer como la vinculación social de las personas entonces bueno y eso que tiene que ver con el deporte ¿no? entonces resulta que encontré una experiencia de intervención en esas zonas veredales transitorias ZV ZVTN se les llama ¿listo? en el Cauca a partir de una experiencia de intervención que tuvo que ver que tuvo inferencia con cabildos indígenas excombatientes y habitantes para hablar sobre las líneas de trabajo que se compartirían directamente relacionadas con deporte social comunitario recreación y actividad física digamos que esa experiencia de intervención la comunidad fue la que tomó decisiones sobre bueno cómo vamos a hacer el deporte comunitario en esta población con esas características tan puntuales entonces participaron exguerrilleros bueno digamos que poblaciones con condiciones particulares ¿listo? entonces a partir de esa experiencia pues se generaron procesos maravillosos de integración social y digamos que es aquí donde yo quería hacer como ese punto de comparación en relación a bueno cómo es el deporte social comunitario en una ciudad en una capital y en estos lugares apartados del país donde sufren bueno esta es la investigación donde sufren innumerables condiciones de violencia de donde no hay recursos donde posiblemente no haya forma de acceder donde el acceso a la zona son complejos donde implementar un programa deportivo sin materiales también puede ser complejo o donde tenemos materiales pero la población no nos lo permite o entrar es arriesgar también la vida de quien dirige quien dirige la propuesta entonces realmente me enamoré de este de este artículo espero compartirlo para que ustedes también lo lean pero entonces tengo aquí unas cositas puntuales que leerles y que realmente me conmovieron me conmovieron muchísimo oh por dios ahora no la encuentro en relación a a cómo finalmente se genera esta propuesta y se implementa y nos hacen una narrativa netamente cualitativa pero finalmente lo que hace es un reconocimiento a la participación comunitaria y a ver cómo ese deporte finalmente hace hace transformación social que es hacia donde nosotros también deberíamos desde nuestro rol a empezar a identificar a ver por ejemplo cansados y después de recorrer tres horas de distancia entre timba y pescador y tras visitar en horas de la mañana el campamento de la albira empezamos a atravesar a las dos una carretera angosta que lleva directo al caldono el territorio está militarizado y al parecer es un día de mercado digamos que aquí nos hacen una narrativa muy puntual del acceso al territorio de cómo es ese choque cultural como también se identifican las comunidades a partir de sus costumbres bueno realmente hablan del deporte social como esa participación en la que la comunidad finalmente es quien discute pero miren esto a ver la comunidad elige qué deporte quiere practicar así que las opciones para entrenar y para buscar resolución de conflictos y construcción de paz con ellos mismos o como ellos mismos lo llaman fueron voleibol banquitas y fútbol entendido como el deporte universal de los pueblos y la herramienta para una nueva relación con los excombatientes no hubo discusión en ello el fútbol ya era un deporte solicitado y requerido por la comunidad y bueno realmente el texto es encantador por las descripciones y la narrativa que tiene y quería compartirlo con ustedes también se los voy a dejar para el foro de esta semana para que tengan también la posibilidad de ver cómo el deporte social comunitario tiene un impacto tan profundo en la transformación social de las diferentes comunidades y bueno básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes ahora quisiera escucharlos en relación a si tienen alguna pregunta con lo que les compartí de las asociaciones y sobre todo cuál es su punto de vista en relación al impacto del deporte social comunitario entonces los escucho yo profe dale James te estamos escuchando ay mentira se desconectó justo en vez de activar el micrófono creo que colgó alguien quiere participar mientras James nuevamente se conecta profe es una pregunta más bien si yo quiero desarrollar un proyecto social de deporte social comunitario a qué programa o sea tengo que o sea el proyecto a qué programa o a qué plan tiene que estar articulado recuerda que todos los procesos de deporte deben estar articulados a la entidad zonal que dirige el deporte en ese orden de ideas si tú lo vas a presentar para un departamento para un municipio entonces tienes que ver cuál es la entidad en el caso de los municipios pues sería el instituto municipal de deporte en alianza con digamos que podrían hacer las alcaldías porque también tienen inferencia entonces estamos hablando de primero en primera instancia hacer consulta a las instituciones de deporte locales a nivel municipal departamental de acuerdo al impacto que vaya a tener el proyecto y digamos en mi barrio hay una alcaldía local ¿no? ¿qué localidad pertenece tu barrio? Engativá eso entonces en la alcaldía local de Engativá posiblemente haya alguna persona que está desarrollando que está en procesos deportivos o si no directamente con podría ser hacer consulta en el instituto de deporte también ¿y ahí mismo averiguó los requisitos para que tiene que tener mi proyecto? lo que pasa es que la formulación ¿ustedes no han visto formulación de proyectos? sí yo la vi en el SENA listo entonces a partir de la formulación de proyectos tú generas el grupo poblacional el impacto los alcances del proyecto un cronograma tentativo sin decir fechas pero un cronograma de ejecución del proyecto los recursos que se necesitan digamos que el tipo de proyecto que se genere es más darle la estructura pero hacer la consulta vale profe gracias bueno entonces voy a continuar porque al parecer James se desconectó ah no ya volvió James cuéntame bueno primero que todo tengo pues dos preguntas una con relación a la a la intervención que nos hablaba sobre la asociación colombiana de profesores de educación física y digamos que digamos entendí que es como una membresía para los profesores cierto pero no entendí cuáles son los beneficios que reciben los inscritos o los o los que están los asociados los que pertenecen a una asociación es asociada entonces te respondo esa primera y guárdame la otra ahí en remojo básicamente cualquier asociación debe presentar digamos que algunos beneficios en el caso de esta puntualmente desde lo que logré investigar es que tienen algunos convenios seminarios y desarrollan procesos de formación docente entonces si tú eres asociado posiblemente o tienes descuento o no pagas no pagas la participación en eso entonces dependiendo del tipo de evento el ser asociado tiene una serie de beneficios y también que no a todos los eventos va a todo el mundo porque hay eventos que son puntualmente para los asociados ¿sí? entonces el pertenecer a ese tipo de asociaciones te da ese tipo de beneficios sea la asociación que sea ¿listo? ¿y cuál era la otra? ok bueno y la otra digamos lo que sí lo relacioné más como a un tema social y que digamos lo que como tuve la oportunidad el año pasado de trabajar en una institución educativa esto fue una discusión que formamos entre el grupo de trabajo de la institución digamos lo que este va muy asociado a lo último que tocaste que es el deporte social comunitario y nosotros hablábamos precisamente no solamente a nivel deportivo sino a nivel pedagógico ¿sí? yo a mí hace un tiempo de no sé he tenido la loca idea de que yo creo que el el profesional de la educación sea cualquier rama de la educación no sé qué tan loco suene sea como que haga como eso que hacen los doctores del año no me acuerdo cómo es el nombre sí y que el profesor tenga como ese dime profe no te entiendo otra vez fórmulame la pregunta otra vez no te entendí no, no es una pregunta es como una idea que ha venido surgiendo durante unos años atrás ¿sí? digamos lo que lo que yo propongo lo que yo tengo en mente todos los profesores deberían prestar un servicio a la comunidad social antes de empezar sus sus labores sus labores lo que hace un médico digamos el año rural no me acuerdo el nombre como se llama un año rural exactamente ¿sí? pues mira pues sí digamos dale dale sí eso yo yo personalmente personalmente estoy muy como a favor de eso sí sí claro y de hecho James ese sería ese sería el ideal del docente ¿no? o sea finalmente lo que nosotros hacemos es más allá de ganar un sueldo por enseñar algo a otros es fomentar esa capacidad crítica de pensamiento esa adquisición de conocimiento esa motivación por el aprender sea el espacio que sea y a veces uno se encuentra dentro de su trasegar como docente personas que van medio dictan su clase reciben su dinero ya chao entonces ¿dónde queda la labor del servicio? ¿dónde queda la vocación docente? ¿dónde queda lo que usted puede hacer por la comunidad? y de pronto si tú tienes la posibilidad de buscar este ejercicio los premios compartir al maestro más allá de saber quién gana y quién pierde es ver cómo un docente puede transformar sociedad desde su quehacer no sé si ustedes de pronto han escuchado al profesor Alex o por Dios se me escapa el apellido un profesor que trabaja en la pedagogía de Loto ¿alguno de ustedes conoce el colegio Laura Bonilla? ¿no? resulta que ese es un colegio ¿quién dijo sí señora? ¿quién dijo sí señora? listo James ¿en dónde queda ese colegio? James ¿en dónde queda ese colegio? pues que queda por los lados de Ciudad Bolívar resulta que ese colegio Laura Bonilla específicamente queda efectivamente en Ciudad Bolívar es un colegio es un megacolegio y resulta que en ese colegio pues digamos que por todo el contexto social se genera o se genera muchos procesos de violencia intrascolar de estudiantes que venían de procesos de violencia familiar bueno digamos que tenían un contexto bien complejo ¿sí? resulta que el profesor de educación física de esa institución puntualmente se llama Alexander Rubio él fue maestro orgullosamente fue maestro mío en algún momento de la vida y este hombre tiene una un trabajo reflexivo en torno al cuerpo súper interesante y se propuso generar con estos muchachos procesos de yoga entonces en sus clases de educación física empezó a trabajar yoga una cosa otra empezó a convocar gente llegaron más estudiantes más estudiantes y resulta que a partir de sus procesos de pedagogía directamente relacionados con la yoga logró transformar su comunidad a tal punto que ya no eran solo los estudiantes sino los papás los profesores y logró hacer un Guinness Records a nivel mundial con el número de personas más grandes a practicando yoga simultánea tanto así que se ha ido a muchos países del mundo a compartir su experiencia y ver como el reconocimiento del cuerpo a través del yoga que fue su fuerte puede generar procesos de transformación social entonces bueno súper interesante y ahí se los dejo si a alguno le interesa pégese la buscadita se llama la pedagogía de loto el profesor se llama Alexander Rubio él es ahorita embajador mundial de en educación y en Colombia está trabajando uy ya no me acuerdo en qué entidad pero están trabajando en una entidad de investigación en educación directamente entonces es como ver desde el rol del educador físico o bueno ustedes del profesional en cultura física cómo se pueden hacer muchísimas muchísimas transformaciones sociales y por eso esa era la tarea del video de esta semana era esa como repensarnos venga caramba yo qué puedo hacer y no voy a hacer un video porque la profesora Ingrid me lo puse como no quiso cambiar la fecha la fecha me toca hacer porque me tocó sino como de pronto ese video lo podemos compartir con otras personas y motivar y de pronto hacer un poquito de media transformación social listo muchachos eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy entonces voy a detener la grabación para que quede el video que voy a montar en la sesión de clase y por favor arrancamos con las exposiciones gracias